Somos dos Vamos hacia el cielo y al compás Sabe Dios que pudo soltarnos, pudo soltarnos Ardió el pelchón donde tú y yo mojamos nuestros flacos huesos secos Irritando y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como hoy Y esta es solo una aproximación 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 Quierenos al destino Quierenos rezamos antes de acostarnos Júntanos al camino Júntanos otra vez antes de matarnos Ardió el pelchón donde tú y yo empapamos nuestros flacos huesos secos Irritando y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como hoy Vuela, vuela, vuela conmigo Cuélate dentro, dime chico Dame calor, sácame brillo Hazme el amor en nuestro nido No quiero nada, nada más Me sobra respirar Sube, sube, sube conmigo Déjalo todo, yo te cuido Ven a Madrid, ten un descuido Haz cosas mientras yo te miro No tengo miedos, no tengo dudas Lo tengo muy claro ya Todo es tan de verdad Que me acojono cuando pienso En tus pequeñas dudas Y eso Que si no te tengo reviento Quiero hacértelo muy lento Todo, 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 todo Yo quiero contigo todo Un poco, muy poco A poco, poco Que venga la magia Y estemos solos, 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 solos Yo quiero contigo solo Yo quiero contigo solo Yo quiero contigo solo Rozándonos todos, sudando Cachondos, volviéndonos locos Teniendo cachorros Clavarnos los ojos Bebernos amor Sueña, sueña, sueña conmigo Escríbeme Escríbeme luego un mensajito Dime hacia donde yo te sigo Si tú te tiras yo me tiro No tengo miedos, no tengo dudas Lo tengo muy claro ya Todo es tan de verdad Que me acojono cuando pienso En tus pequeñas dudas Y eso Que si no te tengo reviento Quiero hacértelo muy lento Todo, 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 todo Yo quiero contigo todo Un poco, muy poco A poco, poco Que venga la magia Y estemos solos, 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 solos Yo quiero contigo solo Un poco, muy poco A poco, poco Que venga la magia Y estemos solos Rojándonos todos, sudando Cachondos, volviéndonos locos Teniendo cachorros Clavarnos los ojos Bebernos amor Dame que aún te queda Dame un poco más Dame que lo quiero todo Siento que cada vez más Tengo celos de todo Dame que aún te llega Y todo llegará Solo, muy solo Siento que cada vez Quiero más Todo, 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 todo Yo quiero contigo todo Un poco, muy poco A poco, poco Que venga la magia Y estemos solos, 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 solos Yo quiero contigo solo Solo, rozándonos todos Subando Cachondos, volviendo Unos locos Teniendo cachorros Clavarnos los ojos Bebernos amor Vuela, vuela, vuela conmigo Cuélate dentro, dime chico Dame calor, sácame brillo Hazme el amor en nuestro nido Cachondos, volviendo Cachondos, volviendo Unos locos